Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, y en este video, les traigo un diseño muy fácil de hacer o de recrear ustedes mismas en su casa. Los materiales que están viendo aquí en pantalla, o los que vieron en pantalla, son los que vamos a estar utilizando. Es un pincel número 12 de la marca Kolinsky y ese acrílico de la marca de Wapixima. Vamos a estar haciendo la base, chicas, como pueden ustedes observar aquí en pantalla, de esta tonalidad de cover. Lo vamos a estar haciendo todas, todas las uñas de esta misma tonalidad, porque vamos a estar haciendo un diseño que es muy, muy visto. O son diseños que son muy vistos con esta tendencia o temporada que hay, que son con los trazos de líneas. Vamos a hacer algunos trazos de líneas para hacer este diseño, este videíto. Y pues, espero que les guste, chicas. Recuerden, si les gusta, puedes acompañarme con un like, dar un ligero clip a la manita de like, perdón. Compartir el video, comentar debajo del video para ver qué les pareció el diseño. Y recuerden que tendremos clases de uñas acrílicas gratis aquí por el canal. Espero que les guste bastante las clases, las vamos a empezar a dar. Este video lo estoy subiendo porque ya lo tenía grabado, entonces pues, no quise dejar la oportunidad de subírselos para que ustedes también lo vean aquí, cómo es que quedó bonito este diseño. La verdad me gustó bastante, es un diseño muy moderno, muy bonito, es lo que andan en tendencia todas las líneas y todo eso. Como pueden observar aquí, es una punta coffin un poquito larga, del número 2,5. Entonces vamos a estar haciendo lo que es el trabajo con este puro acrílico cover. Aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula con la punta del pincel. Vean cómo yo la llevo, la sello y después la difumino. Este video de este diseño está muy, muy fácil de hacer, de recrear ahí en su casita. O también de hacerlo para algún tipo de clienta que también a ella se les antoje. Recuerden que el color nude es muy, muy, muy solicitado en lo que es las uñas acrílicas. Casi por la mayoría, mucha gente lo pide el color nude. Así que pues no van a batallar con para hacer que este diseño se venda en su mesita. Aquí estamos aplicando la perlita desde el área de cutícula. La estamos presionando y a la misma vez la estamos difuminando hacia el área de punta. Hasta donde llegue lo que es la perlita que acabamos de poner para dejar una base súper uniforme. Recuerden que las bases si ustedes las van haciendo desde el principio uniformemente, o sea bien detalladitas y todo. Al momento de ustedes pues estar limando no van a batallar nada en esa zona, en esa parte de limar. Vamos a estar haciendo la uña del dedo meñique. Vean la uña del dedo meñique cómo se extraña. Estas uñas chicas ya están preparadas, ya están limadas, ya tienen primer, ya tienen deshidratador. Entonces solamente lo que falta es aplicar lo que es el acrílico. En esta ocasión chicas, si ustedes se pueden observar o pudieron ver, yo no apliqué la capita de acrílico cristalino. Puesto que con el cover no se necesita. Recuerden que los cover no son pigmentados, o sea no pigmentan la uña natural. Así que no hay problema si ustedes no aplican la capita de acrílico cristalino cuando van a hacer unas uñas completamente con cover. Así quedó la aplicación del cover. Ahora vamos a pasar a encapsular. Vamos a encapsular la uña del dedo medio. La uña del dedo medio la vamos a encapsular con una perla mediana desde área de cutícula. Vean cómo yo la presiono. Con la punta del pincel me la llevo hacia área de cutícula y la presiono para dejar bien encapsulado o bien sellado lo que es la parte de cutícula. Después ya con el cuerpo y los laterales la voy acomodando. Vamos a aplicar una perlita más en punta y esta la vamos a difuminar un poco hacia área de peralte o borde libre. Ustedes saben cómo le dicen. Y ya después el resto lo vamos a difuminar hacia área de punta. Cuadramos punta y así es como queda el encapsulado. Vamos a limar, vamos a limar con una lima 100-100 o en esta ocasión es una 80-80 pero ya gastadona así que pues no está tan gruesa. Vamos a limar bien los faldones, quitar ese residuo de que nos pudiera haber quedado por la parte inferior de la uña. Después vamos a darle limado a los laterales para darle más forma a lo que es la punta coffin. Y por último vamos a cuadrar lo que es la punta que debe quedar cuadradita. Ahora con el barrilito en la zona de cutícula es contar uno, 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 uno alrededor solamente hacia un solo lado como ustedes pueden observar. Y después ya en superficie darle una limada envolvente con el mismo barrilito. Lo que les comentaba de lo de uno, uno en zona de cutícula hacia una sola dirección es para dejar bien sellada la zona misma de cutícula. Que quede bien selladita, que quede como si fuera la uña natural de la clienta. Para dejar un trabajo súper bonito. Ahora vamos a empezar a pulir, vamos a pulir la uña muy bien. Recuerden que un trabajo pulido es un trabajo mucho mejor. Entonces hay que pulir perfectamente bien lo que es la base de la uña para poder o hacer el terminado o pegar cristales o hacer algún tipo de diseño. Aquí ya limpiamos perfectamente bien. Y ahora con un liner que es un liner que no me gusta tanto chicas porque la verdad está muy larguito el hilito o los pelitos están muy larguitos. Pero no me gusta mucho lo que es el liner este. Vamos a estar trazando varias líneas en concreto con diferentes colores. Aquí utilicé los Hell Pine de la marca de Guapixima. Los utilicé en este diseño y es lo que estoy utilizando más en los diseños que estoy tratando de realizar. Vamos a estar haciendo estas líneas. No nos deben de quedar súper súper derechitas pero a lo mejor un poquito ya tipo acomodadas. Vamos a estar utilizando como les dije diferentes tonalidades de colores. Vamos a utilizar el blanco, el café, el gris y un azulito que más adelante ustedes los van a estar viendo conforme vayamos diseñando lo que son las uñas. Vamos a estar haciendo las líneas solamente en diferentes secciones de la uña. No las vamos a estar haciendo todas o todas pegaditas juntas, juntas, juntas. Sino que en diferentes posiciones de la uña vamos a estar haciendo algún tipo de líneas. Recuerden chicas si ustedes quieren las líneas más delgaditas pues ustedes pueden utilizar otro pincel adicional y con una acetona pueden ir adelgazando más las líneas. Yo en esta ocasión las hice de esta manera, no las quise tanto adelgazar sino que un poquito gruesas para que se vieran, para verlas un poquito más detalladas. Pero ya es de cada quien, de cada clienta, de cada gusto. Esto es mi trabajo, esto es lo que yo les paso a compartir, esto es lo que a mí me llegó a la mesa y lo que yo les trato de compartir a ustedes. Es un diseño, como les digo, es un diseño muy sencillo, la verdad es muy sencillo, son uñas de salón, pero con las líneas que van a hacer la diferencia de lo que es el diseño. Aquí ustedes pueden observar yo como voy a empezar a jalar los colores para que se vean como entre el mismo largo, el mismo detalle. Pero a la vez ese diseño que se ve muy bonito chicas. La verdad se ve muy bonito, entonces espero que les guste, espero que lo recreen, que me dejen aquí en la caja de comentarios que les pareció lo que es el diseño. Recuerden chicas que si ustedes me ayudan con un like, eso me ayuda bastante a mí para que YouTube me ponga en una mejor posición en la plataforma. Eso recuerden que si ustedes le ayudan a su YouTuber favorito y todo eso, a compartir, a dar like, a comentar. Pues YouTube va viendo que la gente les interesa lo que son los videos de cada uno de los que subimos contenido y pues nos empieza a poner en mejor posición en la plataforma y así más gente puede llegar o podemos llegar a tener más público. Pero pues ya es de ustedes, si les gusta y todo, pues si gustan apoyarme, pues se los agradecería bastante. A este diseño chicas también le aplicamos algunos cristales, muy pocos cristales, pero eso no se los pasé en cámara, puesto que el video ya se me estaba haciendo muy largo. Y no quería que la cámara se viera muy rápida, sino que quería que ustedes mismas pudieran observar lo que iba haciendo. Aquí en este punto estoy mirando que desenfoqué un poco. La verdad no me había dado cuenta, no me había percatado de que había desenfocado un poco aquí en el momento de estar haciendo las líneas de lo que estaba, de la concentración que tenía de cómo acomodar las líneas. Porque recuerden chicas que las líneas ustedes las acomodan como ustedes gusten, no llevan un patrón de acomodarlas, no llevan un patrón ni nada por el estilo. Solamente es acomodarlas al gusto, acomodarlas al gusto de la clienta. Si la clienta les pide de una manera, pues ustedes nada más traten de consentir a la clienta en la forma de que quiera que las decoren. En esta ocasión pues así las pidieron, así las puse. Aquí estamos haciendo la aplicación del color dorado y aquí vamos a empezar con el color blanco, que en el color blanco lo vamos a estar haciendo como la primera uña que hicimos del dedo índice. Le vamos a estar haciendo los colores así como en circular en la parte de cutícula, un poquito más diferente, pero casi la misma parte. Después aquí en el dedo del anular vamos a empezar a hacer lo que es el decorado también de igual manera. Aquí, aquí en este punto iba a ser como un tipo Spider, Spiderman o algo así, pero la verdad no me gustó. No me gustó nada chicas porque la verdad pues este gel no es para eso. Pero entonces pues lo que hice, vamos a hacer unas líneas así al azar nada más. Recuerden chicas que las líneas se ven bonitas solamente acomodándolas. Y este diseño pues se trata de eso, de hacer líneas, al ahí se va, pero pues que lleven así como una sincronía, algo así bonito. Otro punto chicas de utilizar los gel paint, a mí lo que no me gusta de utilizar gel paint y todo eso es que te manchas los dedos, que está pegajoso. Y te vas manchando los dedos por todos lados chicas, eso es lo que a mí no me gusta. Pero lo que me encanta es que puedes hacer el trabajo en todas las bases de las uñas y no se te va a mover. Eso es lo que a mí me gusta bastante del gel paint y es por eso que lo utilizo. Porque yo puedo trabajar todo el diseño de todas las uñas y ese gel no se va a mover de la zona en que yo lo aplique, ¿no? Es por eso que me gusta utilizarlo. El gel, el esmalte en gel es este otro que es como el grisecito que apliqué ahí para que le dé una luz, una luz extra. Y pues bueno, ahora y aquí vamos a terminar con el gel finalizador y les enseño el resultado final. Como les dije anteriormente, si les gusta regálenle un super like al video, compartanlo, comenten y pues hagan todo lo posible para ayudar a este su servidor. Y bueno chicas, espero que les gusten las clases que vamos a empezar a impartir chicas, pero es que hagan de cuenta que tengo algunos diseños guardados. Por eso no les he subido las clases. Tengo algunos diseños guardados que te quiero subir. Y este, y pues es el problema que tengo algo, algunos de videitos, algunas clientas que voy a estar grabando y todo, pues para que ustedes las vean. Este es el diseño final, este es un diseño muy fácil casero que ustedes pueden utilizar para sus mismas clientas, hacerlo en muy poco tiempo. Este es el diseño final. Yo me despido, no sin antes decirle que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.